Ecopetrol inicia esta semana su proyecto de técnica de fracturación hidráulica con un diálogo social con la comunidad de Magdalena Media, específicamente el municipio de Puerto Wilches, donde tiene previsto hacer esta perforación hidráulica si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lo autoriza. El doctor Eduardo Tobar es el líder de la autoridad técnica de los yacimientos no convencionales de Ecopetrol y queremos hablar sobre este tema que ha causado tanta polémica en Santander y en el país ambiental. Doctor Tobar, bienvenido a Ecolecoa. Sí, un cordial saludo para usted, Lorenzo, y para su amable audiencia. Por supuesto que dispuestos a conversar respecto de este proyecto de investigación integral. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder a partir de mañana en el Magdalena Medio? Sí, Lorenzo. Lo que va a suceder mañana se llama el primer diálogo territorial que se enmarca dentro del orden regulatorio que hay para el desarrollo de los proyectos pilotos de investigación integral. El antecedente de este diálogo que sucede mañana con sede en Puerto Wilches se remonta a que Ecopetrol, fruto de un proceso que adelantó la ANH de adjudicación de estos proyectos, fue objeto de adjudicación de un proyecto en esta zona en particular y esto se materializó a través de un contrato especial de proyecto de investigación que se denomina Calé, el cual fue firmado hacia el año pasado. El orden regulatorio establece que una vez está establecido el contrato, se debe iniciar con unos diálogos territoriales justamente en el área donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces mañana lo que va a suceder es ese primer diálogo que va a estar liderado por el Ministerio de Minas y por la ANH en su calidad de administrador de los recursos hidrocarburíferos de este país. Y por supuesto Ecopetrol, quien va a ser la empresa adjudicataria de este proyecto y quien lo va a desarrollar allá. Consta de una agenda que va a tomar el día en horas de la mañana donde se va a explicar el proyecto por las diferentes entidades que van a estar allá. La sede del diálogo va a ser desde Puerto Wilches, pero va a haber en simultánea manera de participar desde el kilómetro 8, desde Puente Sogamoso, que son unos centros poblados importantes en Puerto Wilches y desde ahí se puede conectar, va a haber la conexión para participar del diálogo. Este diálogo, como les digo, va a ser presentación, explicación del proyecto y espacio para preguntas, por supuesto, que se pueden, que va a haber y que se van a resolver en ese marco. Después de ese primer diálogo, pues continuará más diálogos en el marco de este contrato CEPI que le acabo de mencionar. Doctor Eduardo Ovar, ¿este diálogo busca la licencia social que, a juicio de la Contraloría General de la República, debe tener este proyecto como condición previa para un trámite de licencia ambiental? Sí, señor. Ese es uno de los objetivos importantísimos que busca este diálogo, que va a ser el inicio, pero también este diálogo da un punto de partida a otro aspecto muy importante que complementa la conversación y el diálogo y demás, que son los monitoreos desde el punto de vista ambiental. Se ha diseñado todo un plan de monitoreo de cerca de unas 200 variables que se han identificado asociadas a la flora, a la fauna, al recurso agua, superficial, subterráneo, aire, suelo y demás recursos. Entonces, desde ahí se empieza el monitoreo para establecer la línea base de todos estos recursos y todos estos aspectos en el área donde se va a desarrollar el proyecto. Y esto va a alimentar el estudio de impacto ambiental, que es el instrumento a través del cual se le solicitará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la respectiva licencia ambiental para proceder ya propiamente a la ejecución del proyecto. ¿Cuánto durará este estudio de impacto ambiental y proyectan ustedes presentarlo a la ANLA? ¿En qué fecha aproximadamente? Sí, este estudio es muy importante tener en cuenta varios aspectos y entre ellos que el estudio recoja un monitoreo apropiado de épocas de mayor precipitación y de menor precipitación y que involucre a la comunidad en todo este monitoreo y en la elaboración. Nosotros prevemos que el estudio nos va a tomar parte de este semestre en el que estamos y algo del semestre entrante, cerca de unos seis meses, nos va a tomar la elaboración del estudio como tal, siendo muy importante en los monitoreos que alimentan las líneas bases. El proyecto piloto, propiamente dicho, es decir, la ejecución del proyecto como tal, la perforación hidráulica, en caso que tengan ustedes la aprobación del estudio de impacto ambiental de la ANLA, ¿demorará cuánto? Sí, es importante tener en cuenta que por ser un proyecto de investigación, el alcance del contrato tiene, desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología de fracturamiento hidráulico en pozos horizontales, alcance a un solo pozo. Y nosotros prevemos que una vez se obtenga la autorización respectiva a través de la resolución que establezca la licencia ambiental, cerca de unos doce meses nos debería tomar esa ejecución del proyecto. Quienes cuestionan los proyectos de fracking, no solo en Colombia, sino en el mundo, dicen que esto genera riesgos de sismicidad, de contaminación de acuíferos, de fugas de metano, de fallas incluso en la misma fracturación. Y señalan, por decir algo, de entre los 15 países que han prohibido el fracking está Estados Unidos, ya que en el estado de Oklahoma se han presentado problemas de sismicidad. Es considerado el estado capital del mundo de los terremotos. ¿Qué riesgos reconocen ustedes que puede traer la técnica de fracking en el Magdalena Medio Santanderiano? Qué buena reflexión y pregunta, Lorenzo. Sí, nosotros, este proyecto entra en un momento muy privilegiado del desarrollo de esta tecnología en el mundo. Es decir, este proyecto va a involucrar... ...aprendizajes que se traen del resto del mundo para aplicarlo acá. Es muy importante poder reconocer cuáles son los posibles riesgos que hay para poderle dar un manejo y un tratamiento a esos riesgos para evitarlos. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace con un estudio previo a la ejecución, muy riguroso, a través de los monitoreos que ya le había mencionado, pero también a través del diseño del pozo. El diseño del pozo, la misma construcción del pozo, estándares internacionales para la construcción de tal manera que estos aspectos que mencionó Lorenzo estén plenamente identificados y estén plenamente monitoreados y se puedan anticipar antes de que suceda. Expertos en finocarburos, como algunos profesores de la Universidad Industrial de Santander, dicen que Ecopetrol debiera apostarle al recobro mejorado. Es decir, a optimizar los pozos que ya tiene Ecopetrol para insistir en la técnica de perforación convencional y no tener que recurrir a la fracturación hidráulica. ¿Por qué Ecopetrol no se la juega con el recobro mejorado? Ese es un análisis muy pertinente y pondría yo un aspecto adicional sobre el análisis y tiene que ver con que se requieren de todas las fuentes de hidrocarburos que tenemos disponibles en el país. El programa de recobro mejorado continúa en su ritmo, que Ecopetrol, y es conocido por todos, viene desarrollando. Este, el aplicar esa tecnología tiene un aspecto para Ecopetrol muy importante y es que el potencial donde están los hidrocarburos está justamente cerca y se va a beneficiar por la misma infraestructura que se está hoy aplicando para el factor de recobro. La misma infraestructura de producción, la misma infraestructura de transporte de hidrocarburos. Entonces va a ser un proyecto como anexo a lo que actualmente se está desarrollando en incrementar el recobro con una gran ventaja que es la ubicación del proyecto para todos los que conocen la geografía. Puerto Wilches es aledaño a Barranca Bermeja y por distancia es muy cerca la refinería de Barranca Bermeja, que es donde se llevaría buena parte de estos hidrocarburos para procesarlos y convertirlos en los derivados, en diésel, en gasolina y demás derivados que todos usamos y nos beneficiamos de ellos. Pero donde se proyecta hacer esta técnica de fracking, que es la finca La Esperanza, ubicada en el sector kilómetro 8 del municipio de Puerto Wilches, está también a dos kilómetros y medio del casco urbano de Puerto Wilches. Pero lo que preocupa a los ambientalistas es que está cerca de la Ciénaga de Yarirí y Fosa de los Caimanes, a cinco kilómetros del río Magdalena, a diez kilómetros de la Ciénaga de Paredes, que es el hábitat del manatí antillano. Por eso el Consejo de Estado no era partidario de la técnica de fracking, de la prueba piloto, sino de una investigación más rigurosa antes que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales considerara estudiar o aprobar o no un estudio de impacto ambiental. ¿Qué información hay sobre los acuíferos subterráneos en el Magdalena Medio? ¿O eso formará parte de ese estudio de impacto ambiental que viene en estos próximos seis meses? Sí, Lorenzo, indicar que el recurso agua es otro recurso natural importantísimo y fundamental para la vida. Ese es un principio, de ahí partimos. Y ese listado, Lorenzo, que nos señala de esos cuerpos de agua son supremamente importantes y qué bueno que estén de presente, de arrancada del estudio ya reconocidos. Esto es un aspecto supremamente importante. Ya de punto de arrancada, de punto de inicio, eso ya nos pone una base, un entendimiento de esos cuerpos de agua tan importantes que mencionó. Ya los acuíferos como tal, pues hacen parte también del recurso agua ya de manera subterránea y para ello está dimensionado y está diseñado un estricto monitoreo de estos acuíferos, empezando por entender muy bien que hoy esos acuíferos son fuente de agua de la misma comunidad, de la misma agroindustria que hay allá, La Palma y demás. Desde ese punto de partida se conoce hoy ya la profundidad de donde se benefician estas actividades de allá, de Puerto Wilches. Ese es el punto de partida para seguir investigando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es investigarlo, inclusive los que hay más profundos a esto, para poderlos reconocer, poderlos dimensionar y poderlos, que al final también de este ejercicio científico, qué bueno que nos quede y nos va a quedar todo ese dimensionamiento de los acuíferos como un patrimonio de todos, las partes interesadas en saber de qué dimensiones son los acuíferos, cuánta agua tienen y demás. Los pozos convencionales demandan gran cantidad de agua para extraer petróleo. ¿Cuál es la demanda de agua para las perforaciones, los yacimientos no convencionales? Es decir, los pozos con fracking. Sí, el proceso constructivo de un pozo para aplicar esa tecnología de fracturamiento hidráulico multietapa respecto al proceso constructivo de los pozos para yacimientos convencionales es el mismo, tiene los mismos principios, se usan los mismos principios de ingeniería y demás. El agua se usa ya es para el proceso de crear las fracturas en el yacimiento. Recuerden que estamos buscando producir la roca generadora, es decir, la roca que subyace en el caso del magdalena medio que está por debajo de las rocas actuales de donde se produce el hidrocarburo de manera convencional. Entonces, el agua que se va a usar es para ese proceso del fracturamiento hidráulico que es crear unas pequeñas fisuras, milimétricas fisuras dentro de esas rocas para poder permitir que el hidrocarburo que está dentro de las rocas fluya al pozo. Esta agua está plenamente dimensionada. Nosotros tenemos cálculos que pueden ser cerca de, depende del número de etapas en que se subdivida la sesión horizontal, como llegar a cerca de unos 300 mil barriles de agua por día. Esta agua está plenamente identificada de dónde se va a usar, de dónde se va a proveer. ¿De dónde, doctor? Manteniendo un principio fundamental y es en ningún momento esta agua va a entrar a competir por el agua potable, digamos, de uso hoy de las comunidades. Entonces, existen varias alternativas que serán valoradas y sopesadas en el estudio de impacto ambiental. De inicio, pues tenemos aguas subterráneas que pueden ser por debajo de los acuizos, o sea, aguas que no son aprovechables por el ser humano. Eso puede ser una fuente. También fuentes que pueden ser agua superficial, obviamente, que no tiene que ver con la del agua que se usa actualmente desde el punto de vista de las comunidades. Esas fuentes se sopesarán en el estudio de impacto ambiental y se determinará hacia cuál fuente es la más viable. ¿Y qué manejo se le va a dar a las aguas industriales, a las aguas ya aprovechadas? Es decir, las aguas resultantes de ese uso de la mejoración. Sí, señor. Esas aguas que provienen ya del proceso industrial, bien sea del proceso de construir el pozo como el proceso del fracturamiento y también las aguas que retornan del pozo, estas aguas serán sometidas a un estricto tratamiento de manera hermética en la superficie, en el mismo lugar donde va a ser el proceso de construir el pozo, serán sometidas a un estricto tratamiento y dispuestas de nuevo en el subsuelo en unas formaciones geológicas que están distantes de los acuíferos. Aquí hay una gran ventaja y es que estamos recogiendo el conocimiento de la industria del petróleo y entre ellas la ecopetrol, de estar perforando y conociendo la geología de esta zona por más de 100 años, nos pone una base del conocimiento bastante importante para seguir adicionándole conocimiento. Dice usted que se van a necesitar 300,000 barriles de agua al día. ¿Durante cuánto tiempo? Esto se concentra en la etapa de lo que ya es el fracturamiento hidráulico. Esto es en un periodo realmente corto. Habíamos hablado de que todo el proceso del pozo pueden ser unos 12 meses, esto se concentrará en cerca no más de un mes, días más, días menos, pero no más de ese tiempo será ese proceso propiamente. Muy bien, dos últimas preguntas, doctor Edward. Dicen los críticos de la técnica de fracking que las consecuencias en sismicidad, en contaminación de acuíferos, en fugas de metano y en la misma falla de la fracturación, no se van a conocer a corto plazo. Usted dice que más o menos la construcción de este pozo dura aproximadamente 12 meses. Entonces, las consecuencias no se verían de inmediato y correría el riesgo el país en caso que la ANLA apruebe definitivamente la técnica de fracking, pues de exponerse a esas consecuencias al medio ambiente. ¿Qué respuesta dará esa objeción? No, pues excelente la pregunta y eso me permite decir que este es un proceso continuo que arranca con el monitoreo de establecer cómo está la línea base antes del proyecto. Esas mismas variables que ya se determinaron y se evaluaron antes del proyecto, se evaluarán durante la ejecución, pero también se evaluarán después. De tal manera que pueda haber un muy buen conocimiento de cómo estaban antes esas variables, esos atributos de esos acuíferos en particular que estamos hablando y de otros aspectos, qué sucedió durante la etapa de la ejecución del proyecto y qué sucedió después. De esta manera que nos permite tener toda la visión completa del proyecto. Y si esos resultados resultan ser adversos, ¿Ecopetrol suspenderá la técnica de fracking? Sí, aquí también es pertinente indicar que nosotros como Ecopetrol somos el medio a través del cual el Estado colombiano accede a estos recursos. Es también importante señalar que todo el resultado, todos estos monitoreos, todas estas evaluaciones serán entregadas a un comité evaluador. Está conformado por representantes del gobierno, de la academia y de la misma comunidad y serán ellos los que determinarán y darán las recomendaciones de si se puede pasar a una etapa subsiguiente. Ya sería la de explorar y producir hidrocarburos a través de esa tecnología. Eso sucederá después de que suceda esa evaluación. Doctor Eduardo Bar, ¿qué pasa si en el ejercicio que inician este jueves en Puerto Wilches no consiguen la licencia social? Ya la comunidad de Puerto Wilches marchó hace algunas semanas diciendo no a la técnica de fracking. en el municipio de San Marcos, ¿qué va a pasar si la comunidad insiste en que no está de acuerdo con el fracturamiento hidráulico? Sí, señor. Este es un reto muy importante que tenemos hoy en día. Nosotros como sociedad, esto es una situación de nosotros como sociedad, que seremos nosotros la misma sociedad a la que determinamos si unos proyectos se realizan o no. Aquí, ¿qué proveemos nosotros como Ecopetrol y cuál es nuestra disposición? Y a conversar y a entendernos. Y que sea el resultado que salga como fruto, como consecuencia de un muy buen diálogo, una muy buena comunicación. Y esa muy buena comunicación acompañada del conocimiento. Miren que el conocimiento, y eso nos sucede a todos los seres humanos, nos lleva a vencer el miedo. Conocimiento de la manera en que uno conoce cierto aspecto, cierto proceso, cierta actividad, le permite a uno también vencer el miedo que pronto, que es natural del ser humano. Entonces, nosotros estamos con tal que la gente nos lleve a una consecuencia, a una decisión que sea beneficiosa para todos. Doctor Eduardo Artovar, muchas gracias por atender esta entrevista de Ecolecuad. Dos revelaciones nos ha hecho ante la inquietud que ha habido en la comunidad. ¿De cuántos pozos formarán parte de este proyecto? Ha dicho usted que será uno solo. Y la demanda de agua por día en la etapa de perforación será de 300 mil barriles de agua. Muchas gracias, doctor. Lorenzo, quisiera hacerle una claridad. No es por día, es la demanda de agua para todo el proceso de la construcción del pozo. Los 300 mil barriles. Muy bien. Que serán obtenidos de los acuíferos, es decir, de las aguas subterráneas, donde se hará también la disposición final de las aguas industriales. Y aguas subterráneas que no son de uso del ser humano. Que no son de consumo de la comunidad de Magdalena Medio. Muchas gracias, doctor. Bueno, a usted muchas gracias, Lorenzo. Una feliz tarde y estamos a tu disposición.